¿Quieres hacer preguntas basadas en respuestas que una persona ha respondido en tu formulario? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios porque lo resolveremos todos juntos como una super familia que somos. Bueno, en este caso, como estáis viendo en mi pantalla, estamos en mi ordenador, estoy capturando la pantalla de un cuestionario que hice hace mucho tiempo, una encuesta muy sencilla, que por cierto, si no sabes hacer encuestas, te dejo aquí un tutorial donde te enseño cómo hacerlas, míratelo después de este vídeo y en este caso es muy sencillo, vamos a prestar mucha atención al proceso. Como estáis viendo, tengo un cuestionario sobre la ciudad de Belfast, que es una ciudad en la que estuve hace poco tiempo y tengo preguntas muy sencillas como, por ejemplo, ¿cuánto te ha gustado Belfast?, ¿de 1 al 5?, ¿qué idiomas habla en Belfast?, etc. En este caso vamos a crear una pregunta nueva y para eso vamos a darle a la parte de más, aquí, y vamos a elegir que en este caso sea una pregunta de varias opciones. Podemos hacerlo también de casillas desplegables, etc., pero voy a hacerlo de varias opciones. Si nosotros, por ejemplo, le preguntamos qué más te ha gustado de Belfast, aquí podemos poner, por ejemplo, opción 1, la catedral, opción 2, el hotel en el que me alojaba, opción 3, la torre del reloj, y opción 4, los bares. Bien, así como lo estabais viendo, es una pregunta muy simple de elegir la tila que más te guste o la respuesta concreta. En este caso nosotros queremos que se abra una respuesta a partir de la que ellos elijan. Por eso, si, por ejemplo, nosotros elegimos la catedral, queremos preguntar, por ejemplo, ¿y por qué es la catedral?, vamos a tener que darle aquí y va a darle a la sección según la respuesta. Entonces, si, por ejemplo, le dan a la catedral, van a ir a la siguiente sección, ir a la sección 1, o directamente enviar formulario, pues van a ir a la siguiente sección. Entonces, si, por ejemplo, el hotel en el que se alojaba, pues no es la respuesta que tú estás buscando, en este caso, por ejemplo, si es una respuesta donde quieres que se expanda o no, pues lo dejas tal cual. Yo lo voy a dejar así y vamos a crear entonces una sección siguiente, que en este caso yo lo voy a dejar así y lo que nosotros vamos a hacer es darle a añadir sección. Después de la sección 1 irá a la siguiente sección. Bueno, aquí está la siguiente sección, vamos a poner siguiente descripción y vamos a poner la catedral de Belfast. Entonces, la sección 2 que nosotros vamos a crear va a ser una sección que únicamente va a aparecer cuando contesten a la catedral. Entonces, aquí podremos elegir que si contestan la catedral vayan a la sección 2. De otra manera, si, por ejemplo, quieres que respondan preguntas sobre el hotel en el que se alojaban, pues puedes crear una sección nueva que esté relacionada con el hotel en el que se alojaban. Vamos a hacerlo rápidamente. También vamos a crear unas preguntas asociadas a la catedral, al hotel, etcétera, para ver cómo queda el resultado final. Por eso, vamos a viajar en el tiempo. Aprovecha, suscribirte, darle un super like. Y volvemos, Ipsafacto. Bien, tras viajar en el tiempo ya tenemos nuestro formulario creado, vamos a verlo en cuestión. En este caso, he creado unas preguntas cortas, muy sencillas, que lo vais a ver a continuación. Y para eso, lo que vamos a darle es a vista previa. Vamos a darle a vista previa, se nos abre una nueva pestaña y vamos a responder a las preguntas. En este caso, pues ponemos que nos ha gustado Belfast, que se habla el gálico. Y esto es lo importante. No nos aparecen las secciones que hemos creado, únicamente aparecerán si hacemos clic sobre las respuestas. ¿Qué es lo que nos ha gustado de Belfast? La catedral. Y como es la catedral, vamos a darle a siguiente. Y aquí te dice la catedral de Belfast. ¿Qué día entraste? ¿Fuiste acompañado con cuántas personas? Etcétera. Y si le das a siguiente, ya responderás el formulario. Si nosotros, por ejemplo, en vez de darle a la catedral, le damos al hotel en el que me alojaba, le damos a siguiente, veremos la siguiente sección, que en este caso es qué habitación teníamos y valorar el servicio del hotel. Si nosotros le damos a atrás y en vez de eso ponemos la torre del reloj y le damos a siguiente, el formulario se habrá enviado porque en este caso no había una respuesta condicional. Entonces, de esta manera podemos editar las respuestas condicionales como estabais viendo, creando secciones nuevas. Otra cosa que podremos hacer es directamente añadir una pregunta y vemos diferentes tipos de preguntas. Estamos utilizando hasta el momento la opción, esta del circulito que es de varias opciones. Si nosotros, por ejemplo, elegimos respuesta corta y nosotros le damos aquí, nosotros no vamos a poder crear respuestas condicionales con respuestas cortas. Por ejemplo, si nos vamos a párrafo, más de lo mismo, no podremos crear respuestas condicionales. Si nosotros, por ejemplo, ahora vamos a otra sección, por ejemplo, a la primera, le damos a crear una pregunta nueva y en este caso en vez de varias opciones ponemos casillas y preguntamos directamente algo como ¿Te gusta el baile y el landés? Y sugerencias, si, no, tal vez. Vamos a añadir todas y una vez las tenemos añadidas todas, vamos a poner aquí directamente esto de aquí y veis que no nos aparece el añadir respuestas condicionales como sí que nos aparecía aquí. Si nosotros le damos, nos pone ir a la sección según la respuesta. Aquí no nos aparece, nos aparece validación de respuestas, ordenar las opciones aleatoriamente, etc. Si nosotros cambiamos lo de las casillas a desplegables, sí que podremos hacerlo de esta manera. Podremos añadir respuestas condicionales. Si, por ejemplo, nos vamos a la parte de escala lineal, en este caso no vamos a poder hacerlo y únicamente, como veis, bueno, pues vamos a poder hacerlo en la parte de casillas y desplegable. En fecha y hora tampoco vamos a poder hacerlo y en la parte de aquí de hora, pues más de lo mismo. De manera que te he enseñado a poner respuestas condicionales de una manera muy fácil y sencilla. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un super like. Me haces otro vídeo para aprender cosas nuevas. O suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales de otro vídeo. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Suscríbete al canal!